Ahora lo que está trending somos nosotros y es que la huelga del día de ayer arrasó generando más de medio millón de publicaciones en las redes y se volvió el hashtag 8M un trending topic mundial y es que muchachas tal como lo oyen ayer millones de mujeres en España y alrededor del mundo tomaron las redes y las calles para marchar en nombre de nuestros derechos y protestar contra la desigualdad de género usando el lema sin nosotras paramos, se para el mundo. Muy bien, bravo, eso es.